Primero y principal, un placer siempre como localidad representando al pueblo que la gobernadora no reciba, trayendo las inquietudes, más que nada feliz porque acaba de darnos la posibilidad gobernadora en una obra delegada de casi 1.300 metros de gas que nos hacen falta para completar la totalidad del pueblo, que va de la mano que hace poquitos días atrás tuvimos la inauguración del gasoducto natural, una obra importantísima también del plan Castelo, que va adherido a esto, a poder concretar que una vez que se habilite la red troncal a las localidades, la totalidad del pueblo va a tener el servicio que es lo fundamental. Y también, ya poniendo fecha para los primeros días de agosto, entre el 1 y el 5 de agosto, si Dios lo quiera así poder entregar 10 viviendas que tenemos del programa Habitar con el IPPB, que nos agarró la pandemia, toda la cuestión económica, y pudimos concretar esas casas también, que van a ser 10 familias que van a recibir esta vivienda en un contexto de un país complejo, económico, pero también con la alegría de saber que estamos haciendo 10 casas del Gobierno Nacional, más 6 viviendas nuevas también que van a ser destinadas a la policía, trabajando en el IPPB, y entregar estas 10 casas para nosotros es importante, acompañando del Gobierno de la provincia. Y cuando la política tiene cosas buenas también, a veces se mira siempre el lado malo de la política, pero tiene estas cosas buenas también. Cuando los municipios y la provincia trabajan en forma coordinada, más allá del color político que sea, cuando el objetivo es de la gente, siempre se concretan los objetivos. Somos un pueblo que nos ha acompañado mucho el Gobierno de la Nación, y cuando recibía el Gobierno de la provincia también el acompañamiento, creo que es objetivo que se pueden cumplir. Es bueno el trabajo que se hace siempre en Nación, provincia, municipio. Así que más que feliz, una jornada importante, donde también he recorrido varios ministerios, y ha sido excelente también el trato y el acompañamiento también de los ministerios acá en la provincia.